Las dos pistolas, una alterada para disparar como automática y las 526 municiones de distintos calibres, incautadas por los federales en la residencia de Pina, en Caguas Real, fueron las protagonistas de la vista de sentencia contra el productor musical. No hay prueba de que las haya tenido en su poder o que se detectara ADN suyo en ellas, alegó su abogada María Domínguez, para contrarrestar el pedido de la Fiscalía Federal de que se enviara a Pina a prisión por hasta 50 meses, por encima del límite de las guías federales. Para sustentar su pedido de una sentencia en probatoria, Domínguez argumentó que la posesión constructiva de esas armas y municiones no implica que Pina esté involucrado en delitos violentos. Rafi no representa un peligro para nuestra sociedad, no es un criminal ni un narcotraficante, mucho menos un evasor de impuestos. Remató la tía de Pina al juez Francisco Besosa, luego de implorar que se devolviera a su sobrino, a sus familiares, y le evitara la cárcel. Creo que en este caso la sentencia puede variarse para aumentar la pena a raíz del número y calibres de esas municiones, señaló el Fiscal Federal José Ruiz, luego de recordarle al tribunal el incidente de 2019, en el que desconocidos tirotearon la oficina de Pina y el Choliceo durante una gira de Daddy Yankee. Alguien estaba enviando un mensaje con esa conducta, y no creo que las balas contra el Choliceo fueran parte del show, sostuvo el fiscal, quien resaltó que el atentado ocurrió dos meses antes de este caso. El propio Pina intentó convencer al juez de que una sentencia en probatoria era merecida. Hoy enfrento la situación más difícil que puede enfrentar un ser humano, perder la libertad. Libertad que parado aquí quiero salvar, comenzó diciéndole a Besosa. El empresario lloró al recordar a su padre fallecido hace 22 años, un día como hoy, sus vicisitudes y logros alcanzados en la música urbana. Le pido con mucho respeto que me permita regresar a mi familia que está esperando por mí, que están esperando que su papá vuelva con ellos, y la mujer que amo también suplicó Pina entre lágrimas. El juez, sin embargo, acogió el informe del oficial probatorio, que recomendó de 33 a 41 meses de cárcel, pero resaltó que no tomó en cuenta el número de municiones ocupadas. El menosprecio a la ley demostrado por Pina es inaceptable, sostuvo Besosa, antes de sentenciar al empresario a tres años y cinco meses de cárcel, tres en libertad supervisada y 150 mil dólares de multa. ¿Entienden que procedía darle ese peso a esas municiones para que la sentencia fuera la más alta recomendación? Yo te puedo decir que en este momento vamos a apelar la convicción sin lugar a dudas. La sentencia tenemos que estudiarla, a ver si hay argumentos de derecho, para poder llevarle a tu lugar en el apelativo también, pero la convicción sin duda se va a apelar. Luego de imponer esa sentencia, Besosa estuvo de acuerdo en que Pina se entregara en una fecha futura y de forma voluntaria a la prisión de Pensacola o a la de Coleman en el estado de la Florida. Sorpresivamente cambió de opinión poco después ante una petición de la Fiscalía. Luis resaltó que ordinariamente en casos de armas ilegales no se le permite a ningún convicto entregarse voluntariamente al negociado federal de prisiones. Luego de escuchar a Domínguez y tomarse una pausa, Besosa le ordenó a Pina entregarse a las tres de la tarde. ¿Le sorprendió que cambiara de parecido? No, siempre en mi mente sabía que me iban a castigar para la percepción. Besosa denegó además una solicitud de Pina para que se le permite estar en libertad bajo fianza en lo que apela el veredicto de culpabilidad. Esa decisión también será apelada. Los argumentos ya están, están en la moción, le sugiero que la revisen, porque son extremadamente poderosos y entendemos que vamos a prevalecer en esta próxima semana. Y entendiendo que la apelación va a contener más errores, estos son los más apremiantes. Para Telenoticias, Luis Guardíbal.